...desoporco, punto y final, contigo la muerte es algo que quiero y sé que al cielo tú no llegarás, entre precaución, libre de pecado porque en el infierno te puedo encontrar, eres una actriz que bien fue tu acto y en el primer año me hiciste feliz, que quizá tal vez hasta luego y para la suerte te deseo lo peor como el sectoro, yo daré consejo, no todos los hombres que se casen, miren mi ejemplo en esta, muera así, y a través del tiempo las palabras se las llevan al viento ¡Ay mi madre! y todavía estoy buscando mi muerte de la alma pero estás todo despechado acá también, yo creo bueno, lo que pasa es que el público quiere eso, quiere que vamos a darle un poquito al público lo que pide a uno ¡Viva! 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 Ven a reír, voy a bailar, 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 ¡ay, me gusta que le gritas una sola! ¡Oye! ¡Para el cumpleaños, Dios! ¡Para el cementerio! ¡Para el cementerio! ¡Para el cumpleaños, Dios! ¡Para el cumpleaños, Dios!